Por favor, desalojen la zona. Acceso a ingeniería restringido. Espero que ya no tengan traje, tío. Con el traje no mola. Encima que no tengo armas. Solo le falta que le den una escopeta, macho. Que es que a base de palos no los puedo matar. No sé que les electrocute. Vale, bien, bien. No tiene, no tiene, no tiene. Aún así... Mi porra eléctrica no es infinita. Que solo tengo dos cargas más y ya está. No me gusta nada esa mirada, eh. No me gusta nada esa mirada. No, mierda, había... No, mierda... Quiero coger lo que está ahí, tío. Que será una placa de identificación y ya está, pero... No me gusta la idea de gastarme una carga de porra en él, pero bueno. Y me da que al final es simplemente un mapa, ¿no? No, mierda... Voy a seguir mirando todo... Por si hay algo que no cogí. No. No, mierda... Es bien. Es bien. ¡Suscríbete! 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 Vale, como mínimo son dos. ¡Suscríbete! 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 Hoy nos hallamos con un nivel de contención de riesgos incrementado. Había dos, ¿no? Había dos, ¿no? Había dos, ¿no? Había dos, ¿no? Había dos, ¿no era esto? Había dos, ¿no? 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 Coge el arma, ¿no? Había dos, ¿no? Había dos, ¿no? Y ya está, ¿no? Había dos, 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 ¿no?